Todo empezó como parecía una broma en unas comidas familiares de los domingos. Mi padre era muy pesado, él tenía ideas. Entonces decíamos, pero ¿dónde vas? Porque si ahí no agarrará nada y tal. Y dijo, no, no, yo pienso regar el campo. A ver, era cuestión de picarle a él, porque es verdad que siempre que le pedimos algo, pues a nada que insistes, pues él accedió. El uno insistió y el otro, pues al final dijo, bueno, a ver, el reto tengo que conseguirlo.